No estoy comiendo una pera, nada, me he sentido sobre entrenado y eso, honestamente, hoy no quería salir a hacer nada en bicicleta, pero nada, me tocó bajar a Bogotá a hacer unas vueltas y eso, entonces, nada, así me siento, llevo como 11 días consecutivos con carrera incluida y todo, montando en bicicleta, entonces nada, un poco sobre entrenado, cansado y esa vuelta. Porque no me gusta utilizar transporte público en Bogotá, de hecho, nada, puedo coger bus acá y llegar a Bogotá, pero me molesta en Bogotá usar bus, entonces, ya llevo un mes aquí en la calera y nada, todo más tranquilo, más severo. Cuando uno puede estar acá como tal, el transporte en tres semanas, no sé si quieren venir a vivir acá y esa vuelta, el transporte en tres semanas es Repairlas, porque están haciendo obras en la vía principal, entonces, hay trancón y nada, en Bogotá siempre hay trancón, entonces, nada, es para gente que tenga bicicleta o moto, supongo, o bicicleta eléctrica, lo que sea. Nada, los días que no, que me siento muy cansado, hoy no subo a más de 200 vatios, hoy, nada, hoy estaba cansado, pero, nada, al final puse como, bueno, 200 vatios subiendo y al final pude rematar y eso, entonces, supongo que necesito un poco de descanso y nada, nada, voy a recuperar para él. Nada, el resto es severo, la vía es medio, nada, es como igual de cara que en Bogotá. El transporte es más caro, obviamente, y yo aquí, el pasaje cuesta como, tres mil quinientos, o yo como yo uso bicicleta, no me importa, pero, no sé, no sé, si quiero hacer esto, sale más caro. No he tenido mucho tiempo de estar como tal en el pueblo y eso, es chévere, pero, no sé, como no he tenido tiempo, no puedo opinar bien, bien. Nada, es severo, es severo, toca acá, nada, descansar bien y eso, si no descansar bien, no, no va a poder, se va a sentir acabado de esa vuelta y la idea es, nada, seguir con el propósito y eso y disfrutar, no sé, preguntas y eso, que tengan, chau.